Actualmente tenemos un parque vehicular de 235.980 vehículos que circulan sin placa, de las cuales 81.926 son automotores y 154.054 son motocicletas. A nivel nacional hay un parque vehicular de 1.261.098 vehículos, que son los que estamos esperando matricular en este periodo 2014, que por cierto inicia el día de mañana, primero de julio, con las placas terminadas en 0 y 1.